¡Suscríbete al canal! Y vemos cómo está en unas gasolineras haciendo ceros. Y nada, aprovecho para decir, perdonad que la semana pasada no hubo top. Como ya sabréis, muchos estuve fuera en un rally sprint, así que no estuve por casa y no me dio tiempo para editar el top. Así que nada, ya estamos de vuelta. No sé si me habéis echado de menos o no, pero ya estamos de vuelta. Y bueno, esta semanita viene cargada Assetto Corsa, me habéis mandado mucho Assetto Corsa. Y bueno, también me habéis mandado varios clips con vuestro setup, algún montajillo ahí con vuestro setup. Me han gustado mucho, así que nada, poco más que decir. Barbas Drifter también aprovecho para decir que estás más adelante. Tienes otro clip ahí, me enviaste varios, así que he metido otro en el top. Y he metido este porque no tenía otra cosa para meter de bonus clip. Y como me enviaste este montajillo ahí con música, he decidido ponerlo aquí de bonus clip. Pero ya digo, estás más adelante también en el top. Y nada, bienvenidos a todos una semana más. Nos vemos ahora con el número 10. En el número 10 tenemos a TFC Mini Spy, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, está en Assetto Corsa con este car. Este es el circuito de Drift Playgrounds en húmedo, con la configuración húmeda, no está lloviendo, pero es húmedo, no sé. No lo he llegado a probar porque los coches que utilizo siempre en este circuito son coches bastante potentes y no hace falta que esté húmedo. Pero ahí vemos como va bastante cruzado con el car. La verdad es que no para de ir de lado, en todas las curvas va contravolanteando en la dirección contraria. Así que no sé, me ha parecido buen clip, la verdad. Así que nada, TFC Mini Spy, supongo que será. Felicidades por este número 10, tío. En el número 9 tenemos a Ivan Tricio F1, de nuevo Assetto Corsa, tenemos mucho Assetto Corsa en este top 10, pero bueno. Número 9, Ivan Tricio F1, BMW Drift, M3 Drift, la versión de Drift. Circuito de North Life, la verdad es que pilla unos ángulos bastante interesantes. Es bastante cortito el clip, pero bueno, los ángulos que digo, mirad, mirad como inclino las ruedas. O sea, hay un poquito desfasado, pero la curva anterior ha entrado bastante de lado, así que nada, felicidades por este número 9, tío. En el número 8 tenemos a Daydreamer66, repite top, o sea, ya ha estado aquí en el top alguna semana anterior. Y esta vez está en Forza Horizon 3, con este BMW M4 creo que es, perdonad que no lo llego a ver en la miniatura qué versión es. Y no recuerdo si me lo puso o no, pero creo que es el M4 con un kit de Rocket Boon y un kit de estos de ensanche que tiene Forza, o muy poquito Forza Horizon 3, pero es un juego bastante divertido para hacer drift. Yo he estado muchos años haciendo drift en Forza 3, Forza 4, algo en Horizon 1 también. Y está muy, 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 muy bien para hacer drift de este juego, así que Daydreamer, felicidades por este número 8, tío. En el número 7 tenemos a Johan LM Racing, creo que lo he dicho bien, es todo junto ahí, pero creo que es Johan LM Racing. Assetto Corsa de nuevo, Toyota Supra Drift, el del pack japonés de Assetto Corsa, el circuito es Ebisu Minami, Ebisu Minami, creo que era Ebisu Minami, a ver, ahora creo que me estoy equivocando, pero creo que sí. Y os recomiendo que os paséis por el canal de este chaval y ver este vídeo porque está a 4K 60 FPS y se ve increíble. Ahora lo estaréis viendo reescalado a 1080 y si no tenéis un monitor 4K realmente no lo vais a apreciar, pero el vídeo está a 4K 60 FPS, así que felicidades, tío, por ese número 7. En el número 6 tenemos a Exmoor Black Cat, joder, tenéis unos nombres que tela, la verdad, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, ahí lo tenéis escrito en pantalla. Assetto Corsa de nuevo, está con el Evo 10 de Rallycross, parece que es, con pegatinas de Rockstar y tal, parece que es Rallycross 4x4. Y nada, el circuito me lo había puesto en el correo, pero perdonad, no lo he apuntado por ahí, así que no sé qué circuito es. Ponerlo en los comentarios si lo sabéis, pero bueno, ya veis que va de lado con el 4x4, muy cerquita de los muros, eso me ha llevado mucho la atención, está muy cerquita de los muros. Así que nada, Exmoor Black Cat, felicidades por este número 6, tío. En el número 5 tenemos a Tosu de Signe, no es que lo haya escrito yo mal, el canal es así, con G-N. En teoría sería NG, pero bueno, Assetto Corsa, ahí estamos viendo su setup. Como decía antes, no es nada del otro mundo, no son setup descabellados, pero me gusta que me envíes clips, así que se vean vuestras manos y vuestro volante. Está con un G-29, no sé, el Dash Power esté en el móvil puesto, tal. Me ha gustado, me ha gustado, me gusta que me envíes esta clase de vídeos, así que nada, poco más que decir. Está en el circuito de Drift Playground de nuevo, el circuito que utilizo yo mucho, el coche también es el mismo que utilizo yo, el JZX. Así que nada, felicidades tío por este número 5. En el número 4 tenemos a un suscriptor bastante activo del canal, X-Girbonen, está en Assetto Corsa como siempre, un servidor público de Drift y se ha metido aquí. Y está con este Skyline, el R33 creo que es, va bastante cruzadillo el cabroncete. Y nada, repeat stop, ya se ha estado más de una semana por aquí, creo que se ha estado dos, con esta la tercera vez. Y nada, ha merecido cuarto puesto por una cosita que vais a ver. Tío, un servidor público va bastante cruzado, hasta el momento todo correcto, ¿no? Yo no lo había visto hasta que estaba editando el vídeo, que en este vídeo aparece esto de aquí. Y vale, 360 que estaban tardando ya en llegar. Nada, lo dicho, no me he dado cuenta hasta que no estaba editando el top, que había un 360 en él, porque es bastante más largo, tenéis abajo en la descripción el vídeo, así que X-Girbonen, felicidades tío, por este número 4. Y bueno, entrando en el pódium ya, tenemos a un compañero de equipo, Fetus, muchos lo conoceréis de los directos. Está en Assetto Corsa de nuevo, repetimos Assetto Corsa en casi todos los clips. Número 3 para él, está con este R33, creo que están bien, yo me equivoco mucho con los Skylines. Pero el tramo también me lo había puesto, perdonad, pero no lo he apuntado y no recuerdo exactamente el tramo. Como antes también, si os lo sabéis, ponerlo de la descripción, por si a alguno le interesa descargarlo. Y ahí estamos viendo buen clip, por lo que me dijo, le costó bastante sacarlo. Este coche no es fácil de domar y el circuito tampoco, son buenas curvas, pero es jodidillo, también hay que conocérselo bien. Y nada, os dejo que disfrutéis del vídeo y nos vemos ahora con el 2 y el 1, que son clips bastante cortitos, ¿eh? Eso desde ya, este es un poquito más largo, me da margen para hablar, pero los otros dos son más cortitos. Así que Fetus, tío, te lo has currado, felicidades por este tercer escalón del podio. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo suena el bicho? Madre mía, felicidades Fetus, tío, por este número 3. Y nada, vamos presentando ya el número 2, tenemos al autor del bonus clip, Barbas Drifter, de nuevo Life for Speed. Y me ha gustado mucho el montajillo este que ha hecho con su setup, ahí lo estáis viendo ya en pantalla. Su setup, lo ha hecho ahí una especie de difuminación y lo ha añadido a la repetición del juego. No sé si es gameplay original, la repetición, pero me ha gustado mucho el efecto, así que nada, aquí te pongo en el número 2, tío. Lo mismo que antes que en la intro, está fuera del mapa, fuera del circuito de Life for Speed, está ahí haciéndose una rotonda, pero me ha gustado un montón, tío, cómo te has montado esta edición de vídeo. Es un montaje un poco simple, ¿no? No tiene mucha edición, pero me ha gustado la inmersión que da. ¡Felicidades, tío! Y nada, vamos presentando el número 1 ya, esto es de nuevo Alfredo Rodríguez, ha estado la semana anterior creo que fue en el top SR Factor. Los gráficos son muy malos, pero están aquí los tres en el número 1 por esto. El montaje de arriba lo he añadido yo, es un montaje original a Mon, creo que se escribe tal cual. Tendréis abajo en la descripción y es un equipo de drifter japoneses, no tengo ni idea, no sabía mucho sobre el tema y están ahí imitándole, se lo han currado, tío, estáis en el número 1. El juego se ve muy mal gráficamente, el R Factor, pero el circuito será mod también y se ve fatal, pero os lo merecéis, tío. Me ha gustado muchísimo, cuando vi el vídeo original de los japoneses, chinos estos, me impactó mucho. Así que ahí estáis, felicidades por este número 1 a ti y a tus amigos, tío. Como siempre hemos llegado al final ya, ya sabéis, para enviarme vuestros clips, subir el vídeo a YouTube, me da igual en privado o en público, y me enviáis el enlace a topsaxodrift.com, evitar vídeos que no tengan música, por favor, y da igual el juego que sea, mientras sea haciendo drift. Una semana más, gracias a todos por pasaros y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.